En días anteriores, la alcaldesa de Catamayo, Yadad Guerrero Luzuriaga, estuvo en la ciudad de Quito, en comisión con alcaldes de los cantones de la provincia de Loja. El objetivo era dialogar con la ministra Carvajal, misma que garantizó la calidad necesaria que requiere esta obra, como es la construcción de la vía Catamayo-Macará, asimismo la preocupación del estado del puente sobre el río Catamayo. Hace pocos días estuvimos en Quito con cinco alcaldes de la provincia de Loja, donde también había la preocupación de una obra importantísima que también está ejecutando el gobierno nacional a través del Ministerio de Obras Públicas, la construcción de la vía Catamayo-Gonzanamá-Cariamanga-Macará-Sosoranga y había un poco de preocupación por parte de los señores alcaldes, tuvimos esa audiencia con la presencia de tres asambleístas de la ciudad de Loja, asimismo la señora gobernadora y toda la apertura por parte de la ministra que manifestó y que garantizó lo que es una vía de calidad. Con el 11.20 metros de ancho, con la calidad suficiente para garantizar la durabilidad de esta vía, también como alcaldesa del Cantón Catamayo indiqué mi preocupación en lo que es la construcción del puente, porque teníamos extraoficialmente conocimiento de que no se iba a construir, se envió imágenes, se envió fotos de cómo estaba el puente actualmente por la época invernal y es el pedido que lo ha realizado por algunas ocasiones a la señora ministra para que se haga la construcción de un nuevo puente, ya que este es el nexo que va a tener esta vía desde Catamayo hasta Sosoranga-Macará y que nos permitirá conectarnos con todos los cantones vecinos. Se ha realizado un trabajo temporal colocando un muro de piedra a la altura del cimiento del mencionado puente, pero la solución debe ser técnica y si lo amerita el caso, se construya un nuevo puente. Esa no es la solución, simplemente es una medida de protección para que no se continúe socavando las bases del puente, pero la solución tiene que ser lógicamente técnica con la construcción, si así lo ameritan los estudios del nuevo puente que garantice la seguridad de la ciudadanía, la seguridad de los transportistas. Las gestiones que se realizó con el vicepresidente Jorge Glass sobre el costo que genera el bombeo de agua desde la sota hacia la pilastra para el tratamiento microbiológico. Al respecto manifestó que en los próximos días arriba un técnico para realizar un análisis sobre el costo de energía eléctrica y de esta manera realizar las regulaciones respectivas. Darles también al Cantón Catamayo una buena noticia, las gestiones que pudimos realizar con el vicepresidente de la república, con el ministro también de energía, pues ya ha dado sus resultados. El día de hoy la ingeniera Alicia Jaramillo me dio la buena noticia de que la próxima semana viene un técnico para que se haga un análisis para cambiar lo que es el costo del consumo de energía eléctrica para el sistema de bombeo del Cantón Catamayo. Eso nos llena de satisfacción y nos motiva porque sabemos que se está tomando en cuenta los pedidos, ¿no es cierto?, de la alcaldesa, los pedidos del Cantón Catamayo y se va a regularizar lo que es el costo también de energía eléctrica para el sistema de bombeo de agua para el Cantón Catamayo. Otro de los pedidos de la primera autoridad del Cantón había sido que se eleve a sucursal la oficina del Banco de Fomento y de esta manera beneficie a toda la comunidad catamayense. Hemos logrado pues también en base a gestiones que se tome muy en cuenta el pedido para que se eleve a sucursal también el Banco de Fomento. El día de hoy la señora gobernadora me había manifestado pues que ya ha tenido una reunión en la misma que se les ha manifestado que se tomara en cuenta el pedido ya que Catamayo es un cantón productivo, es el cantón después de lo jamás grande de la provincia y que por ende tiene las necesidades de apoyar al sector agrícola. En la que Catamayo cuenta con espacio físico, cuenta con la cantidad suficiente tanto de comerciantes, agricultores que garanticen que al elevarle a sucursal pues se tendrá la rentabilidad que como banco también necesita y pero lo más importante el servicio que van a dar a los ciudadanos catamayenses.